¿Qué es el profesor? Si un estudiante va a tomar una materia en una carrera determinada, el profesor puede tener una ideología de un determinado tipo y después toma de otro y recibe de todos ellos y tiene la posibilidad de hacerlo. Nadie le dice, no, de esto no se habla. Y eso no es poca cosa. Cuando uno no lo ha sufrido, le parece, bueno, pero ¿qué te van a...? Yo lo sufrí. Entonces sé lo que es no poder meterme en algunos temas porque, bueno... Entonces me parece que en eso el rol de la universidad, primero como formadora, no hay duda. Nosotros, una capacidad enorme que tiene la universidad es forma a la gente. En el grado, en el posgrado, ayuda. Es muy posible que hoy ocurra que en el mundo laboral empresas, ni siquiera nuestras, multinacionales o las propias nuestras, estén manejando a veces hasta mejor calidad de equipamiento, demás, que lo que tiene la universidad. Pero eso habría que tratar de que eso no nos ocurra, que nosotros estemos a la altura de eso. Y poder sesgar desde las ciencias sociales, de las ciencias humanas y también de las ciencias duras, esa mirada de... a todos le tiene que dedicar la posibilidad de estudiar, que la gente no encuentre que en ciertos temas se puede meter y en otros no. Y que vean que el... por más que tenemos varios claustros, por más que haya cambios de conducción en la universidad, con una ideología o la otra ideología, en general en el sistema universitario, fíjense en las respuestas que ha dado el SIN, el Consejo Interuniversitario Nacional. Todos los rectores, por unanimidad, hablaron de defender la universidad pública. Uno podría pensar, bueno, a algunos a lo mejor no... pero a ninguno se le ocurrió pensar que no contribuye a ese desarrollo. Y en algunas ciencias, las sociales, las humanas son más fuertes en eso, pero en las otras es lo mismo. Toda la discusión interna que se hace del cómo ayudar a toda la población, cómo mirar que hay sectores que están desfavorecidos y que uno tiene que darle ciertas respuestas. Porque si no, el otro modelo más elitista dice, bueno, si una empresa grande quiere que le mejoren esto y pone plata, haga la universidad que haga solo eso. Y el otro grupo de gente, cómo uno estudia problemas en los barrios, desertificaciones en determinadas zonas, áreas de vacancia en regiones del país que no pueden tener acceso a un buen veterinario, a un buen médico, a un buen ingeniero agrónomo. Y eso la universidad, directa o indirectamente, lo cumple. No nos olvidemos que las universidades son nacionales. Un chico que se recibe en Río Cuarto no es solo para trabajar en Río Cuarto. De hecho, deben haber pilas de chicos en otro lugar del país o en el extranjero. Y está muy bueno que el sistema universitario siga teniendo esa visión. Y está muy bueno que el sistema universitario siga teniendo esa visión. Y está muy bueno que el sistema universitario siga teniendo esa visión.